Abra su biblia En el libro de Mateo Capítulo 21 verso 22 Dice y todo lo que pidierais en oración creyendo Lo recibiréis Y en Mateo capítulo 6 Versos 5 al 8 En el sermón de la montaña El Señor Jesús enseñó Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles Para ser vistos de los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora tu padre que está en nuestro secreto Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Y orando no uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Diga conmigo Señor Jesús Habla mi vida Ministra mi corazón Que hoy tu palabra Me sea revelada Para que yo la entienda La guarde La declare Y la practique Te lo pido Dios En el nombre de Jesús Amén Y hoy me gustaría tratar sobre el tema Conociendo a Dios A través de la oración La única manera De poder relacionarnos con Dios Es a través de la oración Dios será tan grande Como usted crea que Él lo es En otras palabras El tamaño de Dios en su vida Depende del tiempo En que nosotros Invirtamos ese tiempo en oración El salmista expresó Cercano está el Señor A todos los que le invocan A todos los que le invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos Y los salvará Esto está en el salmo 145 Versos 18 y 19 Es importante entender Que Dios está tan cerca de nosotros Como el aire Que nosotros respiramos Él otorgó a cada persona Una medida de fe La cual es la llave Que el Señor nos dio Para poder conquistar Aquello que en lo natural Sería imposible El apóstol Pablo dijo Que cada quien Piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno Eso está en Romanos capítulo 12 Verso 3 Tal vez usted piensa Que no tiene fe Pero el mismo apóstol Pablo En Romanos 10 17 dijo Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios En la nueva traducción viviente Dice que la fe viene por el oír Cuando una persona se dispone A leer la palabra Inmediatamente la palabra Ya viene a través de la fe A esa persona Cuando nosotros disponemos A adorar al Señor A través de lo que dice La misma palabra Dios nos va llevando En un crecimiento espiritual En el libro de Mateo En el capítulo 17 Verso 20 El Señor Jesús dijo De cierto os digo Que si tuvieses fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada os será imposible Dios no pide Una montaña de fe Dios pide una fe Del tamaño De un grano de mostaza Entendiendo que la semilla De mostaza Es la más pequeña De todas Más o menos El tamaño Es como la cabeza De un alfiler Y dice el Señor Si tuvieres Esa medida de fe Podrás decirle A este monte Arráncate Y plántate En lo profundo del mar Y así sucederá Cuando nosotros Nos conectamos Con la palabra de Dios Nacemos A la vida de Dios Nacemos Al sentir Del corazón De Dios Y podemos ver Las cosas En otra dimensión Ahí es cuando Podemos llamar Las cosas Que no son Como si fuese Y podemos Movernos En la dimensión De lo sobrenatural En Hebreos Capítulo 10 Verso 22 Dice Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificados Los corazones De mala conciencia Y lavado Los cuerpos Con agua Pura El escritor A los hebreos Habla de la manera Como nosotros Debemos Relacionarnos Con Dios Y dice Que nos debemos Acercar Con un corazón Sincero Ahora ¿Qué significa Una vida Sincera? Esta es Una expresión Que viene De los romanos Recuerde Que los romanos Trabajaban mucho En lo que Son las Esculturas Y cuando Una escultura Se agrietaba Trataban De encubrir Todo Con cera Y cuando Las personas Iban A comprar La escultura Buscaba Que fuese Una escultura Sincera Y de ahí Viene La palabra Sincera Que no Tiene Ningún Recubrimiento Y el apóstol Pablo Dice que Nos acerquemos A Dios Con un corazón Sincero Donde no Cubramos Nuestras faltas Nuestros pecados Con nuestra Propia Justificación La persona Que incurre En pecados Morales Muchas veces Se justifica Diciendo Pero Mi mujer Fue la que Le embarró Ella fue La que Se portó Mal Y yo Le di Su merecido Se lo Merecía Cuando Uno Se acerca A Dios No Debe Poner Ningún Obstáculo De justificación Es con Un corazón Transparente Así Como Cuando El salmista David Reconoció Sus faltas Y se Humilló Y se Arrepintió Y dijo Yo mismo He pecado Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante De sus ojos Cuando uno Reconoce Sus propias Faltas Sus propios Pecados Ahí es cuando Uno cae De rodillas Se postra Y gime Con todo El corazón Implorando La misericordia Divina La sinceridad Nos va a librar De nuestra Propia Justificación Nos va a librar De Nuestros Propios Errores Todo esto Lo vamos a someter A los pies Del Señor Jesucristo Y dice Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificados Los corazones De mala Conciencia Y lavados Los cuerpos Con agua Pura Ahora Tal vez Hay un Espíritu De culpa Que le persigue Quiere acercarse A Dios Pero la culpa No le deja Y recuerde Que la Culpabilidad Es un Espíritu Inquisidor Acusador Que va a Mortificar Las personas Continuamente Lo va a Tratar Como lo peor Eres Eres un Hipócrita Eres un Mentiroso Yo sé Lo que En tu Corazón Y cuando Viene esa Acusación Las personas Se mortifican No saben Que hacer Pero cuando Entienden Que Jesús Ya pagó El precio Por ellos Él lo pagó Todo Todo Jesús Murió Por su Pecado Fue muy Grande Si Pero Jesús Ya pagó El precio Por ese Pecado Lo que Hice Fue muy Malo Si Pero Jesús Ya pagó El precio Por su Pecado No hay Pecado Que Jesús No hubiese Cubierto Con su Propia Sangre Cuando uno Se vuelve A él Hay Limpieza Total Y cuando El Señor Dice A sus Disípulos En el sermón De la montaña Y cuando Ores No seas Como los Hipócritas O sea En la oración Uno no debe ser Hipócrita Señor Perdóname Yo no quería ser Pero lo hice Señor Pero tú Entiendes Señor No No sé Hipócrita Llegue Sinceramente Dios Me arrepiento Por todo Lo malo Que hice Cuando David Fue Confrontado Con su pecado Él clamó Él clamó Desde lo profundo De su corazón Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más Y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Dios quiere un corazón Sincero Que derrame su alma Delante de él Cuando uno es sincero Dios Se acerca a nosotros Para ayudarnos Restaurarnos Y fortalecernos Por eso Hoy Es el día Donde Debemos decirle A Dios Con un corazón Sincero Transparente Perdóname Señor Yo reconozco Mis faltas Yo reconozco Mis pecados Por eso El Señor dice El primer paso Para la oración Es sinceridad Que no haya hipocresía El segundo paso Es privacidad Entra en tu cuarto Cerrada la puerta Ora tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Es ahí cuando Uno Debe tener Su lugar Preferido Para la oración Porque algunos Porque algunos Quieren orar Mientras se van Desplazando Hacia su trabajo Ya sea en el transporte Público Posiblemente Y está llorando Sí Señor Te amo Te adoro Aleluya Sí bueno Dios escucha Todas las oraciones Pero no es lo mismo Que cuando uno Está solito En intimidad Con Dios Ahí es cuando Dios Habla a nuestro corazón Lo oculto De nuestro corazón Sale a la luz Por eso dice Entra En ese lugar Privado Y habla a tu padre Que está en lo secreto Y dice Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Esas oraciones Que nosotros Hacemos en privado El resultado Donde se va a ver En público Que a veces La persona dice Ay yo no me acuerdo Haber orado Por esto Ah eso fue El resultado De ese tiempo Que tuviste Conmigo En la oración Ahí te estoy Recompensando Y lo tercero Dice Y orando No uséis Vanas Repeticiones Como las gentes De las naciones Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis Pues Semejantes A ellos Porque Vuestro padre Sabe De que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Piensa en el hijito Que le pide Una cosa Mamá Quiero esto Si ya te escuché Mamá Quiero esto Si ya te escuché Mamá Quiero esto Ya te dije Que ya te escuché Y no quiero Que me vuelvas A insistir En esto Ahora Ustedes piensan Que Dios Se aguanta Que estemos Con una serie De repeticiones Todo el tiempo Con él La Biblia Dice Orad Con Inteligencia Cuando nos Comuniquemos Con Dios Usemos La inteligencia Cuando yo Hablo con mi esposa Yo no estoy Repitiendo lo mismo Que le dije Hace un momento Porque Imagínese La comunicación Con mi esposa Mi amor Tú eres muy linda Tú eres muy bella Te quiero mucho Mi amor Tú eres muy linda Tú eres muy bella Te quiero mucho Mi esposa Me va a decir Te pasa algo En la cabeza Estás bien Y que nos Hace a nosotros Pensar Que Dios Se aguanta Que estemos Repitiéndole Siempre lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Porque cree Que está el libro De los salmos Los salmos Son oraciones Que los salmistas Le dieron a Dios Que luego se convirtieron En cánticos Hay 150 salmos Como una enseñanza Que debemos ser creativos En la oración Porque Dios Nos dio una riqueza El vocabulario Pero usémoslo En la comunicación Con Dios Por eso dice Y cuando oréis No usen Van a repeticiones O sea Hablemos Con inteligencia Y vuestro Padre Que está en los cielos Él Les dará La victoria Dar un aplauso A Jesús Ahora Vas a poner Tu mano derecha En el corazón Y le vas a decir Señor Jesús Perdóname Porque muchas veces Me he equivocado En la manera De relacionarme contigo Hoy renuncio A esa vida De pecado Pido que la sangre Tuya Me lave De todo pecado Y de toda maldad Señor Jesús Ayúdame A que con un corazón Sincero Me pueda comunicar Contigo Ayúdame A tener privacidad En la oración Y ayúdame Señor A ser creativo En mis oraciones Gracias Dios Por bendecirme Te amo Señor En Cristo Jesús Amén Y amén Amén